La clasificación de la Roja a la gran final del máximo torneo continental no pasó desapercibida. Y es que los dos tantos que hizo sobre la selección colombiana generó reacciones de los chilenos que ahora se sienten esperanzados para poder repetir la historia frente a Argentina. Por supuesto, ya estamos ahí en la final y bueno, ahí... Muchos jugaron con garra y ya lo vamos por lo chévere de Argentina. Ganamos nuevamente por penales. Nuevamente por penales. Sí, por penales, tengo toda la fe. Ah, Chile se lo ha hecho por la tormenta y le hubo metido dos goles malos colombianos. Fíjate, yo tengo claro que tal vez, porque ya Argentina lo ha ganado mucho, ahora que le ganemos nosotros, la lógica, hay que hablar de lógica también. ¿Y qué resultado crees que iba a salir? Mira, el resultado es que no doy, pero yo sé que Chile puede ganar. Es que los goles de Charla Arangui y José Pedro fue en salida en los primeros 15 minutos. Todos sentenciaron el marcador a favor del elenco de Juan Antonio Pizzi, en un primer tiempo intachable. Y lo importante es que todavía se mantiene el nivel, y ahora no va, es que puro ganarlo al argentino. ¿Repite la historia? Yo creo que sí, está muy alzado el argentino, así que hay que darle no va. O con dos cero nada más, no me conformo, o uno cero, me conformo, pero como Dios tan grande... Ahora sí, con ese esplante de esto. ¿Con resaco ya? ¿Le teníamos fe a Pizzi? ¿No le tenías fe? Sí, no, le teníamos fe. No soy chaquetero, le teníamos fe antes, sí. ¿Sí? ¿Con chaquetero entonces, con Bravo tampoco? ¿Ah? ¿Con Bravo tampoco? No, Bravo lo mejor, con más grande, sí. Oye, cuéntame, ¿para la fin de semana está preparado o qué...? Estamos trabajando, trabajando, pero igual lo vamos a ver, ahí vamos a ver. ¿Cómo te gana el fin de semana? Chile gana 3-1. Pero los cafeteros en cierta forma asumen la derrota y con ellos se despiden de lo que fue la Copa Centenario 2016. Ahora jugarán por disputar tercero y cuarto lugar. La verdad ganaron bien, no tengo nada más que decir, estamos empaladas, pero pronto llegará la revancha, no más, hay que aceptar la derrota, no más, ya. Sabiendo que ganaron el resultado, pero nosotros también tuvimos el balón, no podemos negarlo. ¿Y ahora por fin de semana van a apoyar el chino, no? No, pues yo ya no voy a apoyar a nadie, que gane el mejor, no más, porque ya que he eliminado mi selección no tengo nada más que decir, ya. Pues ustedes dieron toda, nosotros lamentablemente no definimos. ¿Alguna crítica con respecto a la selección de ustedes? No, no salimos con el alma, salimos solo a jugar. ¿Todo lo puede ir para la sección chilena o no? Sí, mi respeto es el que jugaron, jugaron, botaron la camiseta en el estadio. ¿Para qué fin de semana se ponen la camiseta chilena para el partido de... No pida tanto, hermano, no pida tanto, pero mi respeto, mi respeto. Colombia jugó mejor y nos robó el árbitro, usted tiene que saber eso, ¿no? Cuando nos robó el árbitro, nosotros los chilenos estaban pensando de que estaba por otro lado. No, el árbitro equivocó, eso era penal. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Uy, lo cruza a Jara, a Daniel Torres, pero bueno, lo importante es que se hizo una Copa América bien para probar jugadores para los olímpicos, ahorita vamos con todas, a ver si ganamos los olímpicos. No, Chile es un buen equipo, es de que la acogió Marcelo Bielsa, Chile ha progresado mucho y tiene una cama de jugadores muy buena y eso que no estuvo Vidal, pero Chile yo creo que con Argentina le va a tocar difícil. Ah, si no le tiene fe entonces a la sección. No es que le tenga fe, sino que Argentina es un gran equipo y yo creo que Argentina este año sí se lleva a esa Copa América. Un partido de fútbol que se suspendió por amenaza de tormenta eléctrica y que los cuadros tuvieron que esperar. 90 minutos de juego y que Chile supo manejar. Ahora a repetir la historia frente a Argentina y a prepararse para este domingo 26 de junio a las 20 horas.